Continuamos con Los del Barrio. ¿Usted baila así, Pedro? Que me dijeron que usted era bailarín. Sí, pero... Más o menos. Me le pido. Pero a usted la chiquita lo voy a dejar. Don José, ¿usted qué tal está con el baile? Flojo ya de poledad. Pero de todas maneras uno baila rico. Ah, no, pero con los ojos. Las niñas de mis ojos sí bailan. Así está más bonito. Estas niñas son unas espe... Son un espectáculo. Hasta me enredé y todo. Hablemos, Mireia, cómo van ustedes a alambrar para diciembre. Ahorita ya que pasaron las velitas, ¿cómo les fue? Nos fue muy bien. El parque... Uno de los parques que sobresalió fue el Parque del Amor. Se decoró todo en contorno del parque con faroles y todos los vecinos salimos con la velita y a prender cada farol. Y veo que estuvieras muy juiciosos porque no hay en ninguno de los 7 parques restos. De las velas ni nada. A la otra día amaneció limpiecito. ¿Y cómo la pasan ustedes aquí en diciembre con el alumbrado? ¿Cuándo se prenden las casas? Hacemos asado al frente de las casas. Algunas casas, ¿no? Tenemos esa tradición de salir y nos reunimos los de la cuadra. Aplausos. 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 Hermosísimas. Cuando, por ejemplo, yo he visto que hay como unos arcos frente a las casas. Aplausos. 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 ¿Verdad? Osea, ustedes ¿les están compitiendo Ciudad Montes? Aplausos. Les ganamos en dos ocasiones. Aplausos. ¿En serio? Sí. Porque ellos sí dijeron que en 20 años mandaban la parada y Ciudad Montes es, mejor dicho, sinónimo de navidad. Y ella dice, les ganamos, dos años. Doña Marta, aquí había un concurso de los mejores alumbrados y venía la gente de otros barrios y nos tocaba parar el tráfico para que entrara la gente en sus carros. Pues Dios quiera que este año también tengan así algo. Pues se ha bajado un poquito, se ha bajado un poquitico, por el frío Bogotá. Pero que vengan unos 500, 600, hace unos poquitos, no los mil de antes. Bueno, vamos nosotros a cerrar esta expedición con más gastronomía. Aquí me hablaban de los perros, de los super perros, de los 50 centímetros, de los 20 huevos de cornice y no sé qué más cosas. Pues nos vamos a ir a comer y a terminar como se debe ser, con buena gastronomía en Mandalay. Hoy voy a seguir la recomendación de mi querido amigo Don Próspero y es que me dijo que tenía que buscar a Héctor aquí en Mandalay. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Siguiendo los consejos de Próspero que me dijo que usted era el asesor gastronómico del barrio de Mandalay. Claro, Don Próspero estuvo por acá, nos visitó y me alegra que tú también estés acá recomendada o qué. Claro, pues Don Próspero me dijo vaya allá, busque a Héctor que él le tiene ahorita un planzazo delicioso y que nuevo. Claro, nuevo. Ahora estamos lanzando nuestro, nos fuimos por el lado gastronómico y ahora lanzamos nuestro restaurante que se llama La Previs. Parrilla. Parrilla. Ush, qué delicia. Digamos que Mandalay tiene un sector gastronómico bastante amplio, aquí hay para todos los gustos, de todo. Ok, nosotros iniciamos acá en este barrio pero vendiendo comidas rápidas como los perros más grandes de Bogotá, tenemos los perros grandotes y ahora pues iniciando con la comida gastronómica. ¿Encontramos el churrasco más grande de Bogotá? No, pero sí en su punto, todo como tiene que ser, con buenos cortes y buena calidad. Héctor, déjame felicitarte, el lugar está súper bonito. Gracias, ahora te voy a presentar la persona que hizo realidad este sueño. Ah, Doña Fabiola. Sí. Sí, hola Gabriela. Ay, veanla trabajando tan viciosa. ¿Cómo está? Ay, será bien, gracias, es el milagro de verla. Pues por aquí haciendo la visita con los del barrio nuevamente y obviamente para felicitarlos por este lugar tan bonito que tienen aquí en Mandalay. La agradezco mucho Gabriela, pues aquí tratando de hacerlo lo mejor que se pueda, tenemos los pláticos caseras, ricas, lo que nos enseñaron los abuelos. Por acá Héctor con el perro más grande de toda Bogotá y Doña Fabiola que le pone el toque caserito. Ese almuerzo siempre es perfecto, ¿verdad? Sí, aquí la gente pues muy contenta por el sazón más que todo. Hola Gabriela, ¿cómo ves esa carne? ¿Qué tal? Uy Héctor, se ve deliciosa una Doña Fabiola. Sí, eso es lo mejor que hay, ese quintal en ningún sabor, todo original. Sí, qué rico. Uy, 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 uy. No, mejor dicho. Ustedes lo tienen que dar en secreto porque 18 años en el barrio ya son 18 años dedicados a todo esto de las comidas. El secreto es el amor que uno le pone a las cosas, ese es el mayor secreto. Mi secreto es tener amor, gusto y sazón. Y buenos vecinos como el que nos da la área. Claro, es importante. Esos son los más importantes, ni más faltaba. Bueno, por aquí los esperan, ya tienen, ustedes saben que pueden probar el perro de la peregistoria. Sí, mirá. Y ahora nos sube. Por favor, permiso. El nuevo perro de la peregistoria, ¿esto para cuántas personas es? Cuatro garantizados que quedan, tienen. Pero, garantizadísimo. Pero invitados, pues esperamos acá en el barrio Mandalay. Bueno, y nosotros ya nos despedimos de Mandalay, la localidad de Kennedy. Nos vamos a despedir como es, como le gusta a Pedro y a Mireya, con sabor, ¿no? Con sabor. ¿Cómo se llama la orquesta? Adolescentes orquestas. Lleva diciendo que va a bailar y que va a bailar y no me dicen el nombre, Pedro, por favor. Muchachos, ¿cómo les ha ido con el nuevo lanzamiento que tienen ustedes, que están promocionando? Bueno, nos ha ido súper bien. Hemos estado promocionando Tengo un Amor, que ya lo cantamos. Colombia nos recibió con los brazos abiertos y le damos las gracias a ustedes, al público en general, a los medios de comunicación que nos han brindado su amor, su apoyo. Cabe destacar que Adolescentes, la nueva generación, la nueva caras, nos iniciamos aquí en Colombia, hace cuatro años, en Manizales y en la Macarena de Medellín. Es un recuerdo que nunca vamos a olvidar y ahora nos vamos para Estados Unidos a hacer una gira extensa con muchísima energía, energía colombiana, que es muy buena. Y nos recibe con este fridito tan rico, ¿ah? Bastante. Pero ese es un fridito como para sentir cositas ricas. Y como la nueva canción que se llama Siénteme, me imagino que eso fue un éxito, el concierto que tuvieron el fin de semana aquí en Bogotá. El fin de semana pasado, bueno, este fue uno de los temas que solicitaron, además de los éxitos, de los clásicos que ya todo el mundo se sabe, de la autoría de Arnaldo Quintero y Franjo Ramos de Venezuela. Y bueno, así como la pasamos esa noche maravillosa con muchísima gente, con muchísimos colombianos, la vamos a disfrutar y se la vamos a proyectar a ustedes desde aquí hasta sus casas. Bueno, a Bogotá, al norte de Bogotá, no le cabía un tinto literal con la buena salsa de Adolescentes Orquesta. Y nosotros nos despedimos con la buena música de ellos. Mañana vamos a estar en otro punto de la ciudad de Bogotá. No voy a hablar más porque lo que vale aquí es la buena música. Adolescentes Orquesta, la nueva generación. Préstame atención, hoy te quiero hablar. Se te nota la tristeza, no lo aguanto más. Me hace daño, amor, que llegues a pensar, aunque sea de a poquito, que todo fue verdad. Mírame otra vez, dime cuánto crees lo que dice aquella gente fue. Tú solo intentas separarnos y tú lo sabes bien. Voy a demostrarte cuál es el tamaño de mi amor. Y solo siénteme, no permitas que la duda nos pueda vencer. Cuando se ama de esta forma, no queda nada que perder. Si tú y yo podemos estar, más de lo que ha sido hasta hoy. ¡Sí! ¡La calle! ¡Qué bueno que están comprando barato! Los del barrio. ¡La calle!